Las lluvias están provocando estragos, están intensas en muchas zonas del país. Y por esto las autoridades han estado alertando a la población de que se debe tener cuidado y han incrementado el número de provincias en alerta por esta lluvia. Dice el COE que ya son 12 las provincias en alerta ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones serpentinas o urbanas. Debido a una evacuada y a un marcado flujo de vientos del noreste, de acuerdo a la información que ha difundido el Centro de Operaciones de Emergencia. La combinación de los referidos fenómenos climáticos provocarán nublados durante todas las próximas horas, acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. En consecuencia, el COE amplió de 6 a 9 las provincias en alerta verde. Se trata de Santiago, Sánchez Ramírez, La Vega, Espaillat, Samaná, Santo Domingo, Monseñor Nohuel, San Cristóbal, Hermana Sibirabal, Duarte, así como en el Bajo Lluna. En tanto que Puerto Plata, La Vega y María Trida Sánchez están en alerta amarilla, advertencia que se establece cuando la tendencia del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia. La dirección del Centro de Operaciones de Emergencias sugiere seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos. Asimismo, instan a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y a tomar las medidas de precaución necesaria ante posibles crecidas e inundaciones repentinas, sobre todo a aquellos que residen en zona de alto riesgo. Señores, ha estado lloviendo y estas recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias hay que seguirla. Ojalá que usted se proteja y proteja a los suyos de la lluvia. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Como siempre ahí está, en los controles, Arnold Samuel. Arnold, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.